Te hubiera perdido en el tiempo como en las películas del viejo oeste Tú y yo sentados en una cantina tomando licor Y riendo Me hubiera perdido en el tiempo rumbo hacia el futuro cerca de un cometa Que la luz del sol te bañara completa mientras el amor iba haciendo Pero no escogiste a él, ya no soy el director Mi libreto era el romance y el de él ciencia ficción Tú escogiste tu papel y hoy todo es desilusión Te negaste al capítulo de la pasión Y ahora tu película es otra Sé que estás con él queriendo besar mi boca Señores, estoy feliz porque desde la Isla del Encanto me acompaña un artista que hoy en la noche tiene un evento maravilloso juntamente con un artista. Pero bueno, de eso vamos a hablar más adelante. Hoy me acompaña en Arte y Espectáculos TV Jan Collazo, bienvenido. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, gracias a ti Mariela por la oportunidad. Bien contento de estar aquí contigo y que hablamos un poquito más de salsa. No, y sobre todas las cosas porque tú sabes que Jan, cuando me mencionan tu nombre, yo inmediatamente lo asocio con la colaboración que tuviste hace tres años con nuestra agrupación estelar que yo amo, que es Chiquito Team Man. Definitivamente, ya somos dos los que amamos esa agrupación. Es una muy bonita amistad con los muchachos, tanto con Chiquito, con Manuel, con sus cantantes. Y de veras que para mí fue un honor. Desde que me llegó esa letra a las manos, que se titula Gotitas de Amor, las pueden buscar por ahí en cualquier... Sí, pues lo vamos a estar viendo aquí también. Entonces, yo hice mi tarea, Jan, aunque tú no lo creas, yo hice mi tarea contigo. Desde que me llegó esa letra a mis manos, yo decía, tiene que ser Chiquito Team Man, ese grupo, tiene que ser ese grupo con el que hagamos el featuring. Yo estaba buscando un tema que se adaptara y definitivamente ese era el tema. Me gustó muchísimo Gotitas de Amor. Sí, Jan, mira, vamos a darle un refresh. Yo siempre digo aquí en el programa que hay un F5 que me gusta darle a la gente y es como en informática. Es como cuando tú vas a revisar la computadora, ¿no? Que le das F5. Para que la gente hace una pequeña recapitulación de lo que es tu música, de lo que has venido haciendo y qué tiempo tienes en la industria. Pues mira, llevamos por ahí algunos 16, 17 años haciendo música. Trabajé, me conocen profesionalmente quizás con Guayacán, pero desde antes de Guayacán, que eso fue en el 2009, desde antes de eso, yo trabajé con una agrupación dominicana muy importante, un señor que se llama Josie Esteban, el de la Patrulla 15. Claro que sí, claro que sí. Fueron mis primeros pininos como cantante, haciendo un coro aún grande como lo es, el maestro Josie Esteban. Y fue ese que me sembró esa semillita de esa inquietud de qué sería la vida de un artista internacional. Y poco a poco, ¿para qué haciendo eso en mí? Yo no tenía idea de cómo iba a pasar, ni cómo rayos lo iba a hacer. Pero poco a poco seguimos trabajando, perseverando. Y ahí en 2009 apareció la oportunidad de grabar para la Orquesta Madera de Colombia, Guayacán Orquesta. Y hay temas que el público convirtió en éxitos, que ya son éxitos a nivel internacional, como Carro de Fuego, Extraño a tu Amor, Mujer de Carne y Hueso. Además te puedo decir, después de ahí seguimos trabajando con el majestuoso Grupo Nietzsche de Jairo Varela, que es para descanse. Y ya en 2012 comencé mi carrera como solista. Ya llevo cuatro discos y contando. Sí, tú sabes, Jan, que una de las cosas que me sorprende es que me habla de Dios y Esteban, y es que Esteban se ha caracterizado por cantar nuestro género, que es el merengue. Y entonces te fuiste por la salsa, ¿por qué? Mira, a mí me gusta el merengue, me gusta muchísimo. Canté merengue muchísimo. ¿Sabes bailar merengue? Cuéntame, ¿sabes bailar merengue? Seguro que sí, seguro que sí. A mí me gusta mucho el merengue. Y trabajé acá en Puerto Rico con agrupaciones como el Grupo Carís. Yo estuve con Bras al Diente, que fue un grupo puertorriqueño, pero la música se lo grababan los hermanos Rosario. De hecho, también está por ahí en YouTube, el tema se llama Ella Tiene, y es Jan Collazo featuring los hermanos Rosario. Y eso me lo gocé muchísimo, lo grabamos allá en República Dominicana y la pasé súper bien, como siempre. Tengo muy buenos amigos dominicanos. ¿Qué te puedo decir? Yo creo que Puerto Rico y República Dominicana siempre están entrelazados. Sí. Y Jan, entonces, cuéntame de ti, o sea, el tema de tu música, tu proyecto en general. ¿Quiénes son las personas que están alrededor de ella? ¿Quiénes son esta gente que te produce tus canciones? ¿La autoría son tuyas? ¿Tienes alguien que te ha escrito canciones y todo eso? Pues mira, hay obviamente varios compositores. También yo escribo una que otra, pero yo como compositor, mi vida de compositores es como la de un cometa. Eso pasa una vez de cada 75 años. Entonces, así que no puedo decir que soy compositor. Pero el productor musical, hasta la más reciente, porque nunca digo la última, hasta la más reciente, fue Gerardo Paporrillo, que en paz descanse. Lo perdí ahora en marzo. Fue la persona que básicamente se le ocurrió que yo cantara salsa. Compositores, pues mira, el más consistente y el que yo digo que es como misastres, se llama Juan Luis Guzmán. Lo conoce en República Dominicana como El Juancho, que canta merengue. Cantó con Cariz, cantó con Grupo Manía, ha escrito unas canciones de hecho. Sé que estás nervioso, es tu primera vez. Reaquí y Kenway con El Torito. Esa también es letra de él. Hay muchísimas letras de Juan Luis Guzmán, alias El Juancho, que han sido éxitos. En mi caso, pues, Gotitas de Amor es de Juancho. La película que la grabé con Gilberto Santa Rosa también es de Juancho. Cállate, que es uno de los éxitos más emblemáticos de Jan Collazo, también es de Juancho. Así que Juancho y yo estamos por ahí desde hace mucho rato tratando y haciendo ruido. Bueno, pues tú sabes que una de las cosas que nos motivó a hacer la entrevista es un evento que tienen justamente este 19 de septiembre, a partir de las 9 de la noche, ¿no? Eso es así. Vamos a estar desde el Centro de Bellas Artes de Puerto Rico con el maestro Tito Rojas. ¿Qué pasa? Hay un dato curioso. Es la primera vez que yo me estoy subiendo a la tarima del Centro de Bellas Artes de Puerto Rico. ¡Uy! También la primera vez que Tito Rojas sube al Centro de Bellas Artes de Puerto Rico. Otra cosa es que... ¡Uy, qué raro! Es nuestro primer concierto live, adaptándonos a esta nueva realidad que vive el mundo del entretenimiento. A la covidianidad. Esa está buenísima, te la voy a plagiar. Sí. Puesta con eso. Entonces, vamos a entender. Yo grabé en el 2013 un homenaje a Tito Gómez, un gran cantante puertorriqueño. Ahí está el tema de Jalá. Yo lo grabé en aquel entonces con Andy Montañez. Originalmente fue grabada por Tito Rojas y Tito Gómez. Entonces, pues, me tiene muy ansioso, me tiene bien contento, desesperado, más bien. Tú sabes, cuando un niño va a pedir... Desesperado, asustado. Una cosa así. Tú sabes, cuando los nenes van a pedirme por primera vez, o se van a montar en un avión por primera vez. Así estoy yo, loco. Porque llegué el 19 y poder hacer junto a Tito Rojas el tema de Ana. No, pues, yo feliz de seguir conociendo sobre tu música. Aparte de esta canción que tienes con Gilberto Santa Rosa, la película, que la estás promocionando. Háblame de esta canción. Pues, mira, la película es una composición, como ya te mencioné, de Juan Luis Cumpán. Es arreglo de un dominicano. Se llama Richard Marcel, el maestro Richard Marcel, que de hecho es merenguero. Esto fue el que me arregla este tema. Me encantó muchísimo el trabajo del maestro Richard Marcel. Espero que no sea la última canción que me arregle, porque me gusta mucho su estilo. Y este tema se grabó originalmente, lo grabó Yan Collazo en solitario. En los coros está como una película. Tú sabes que las películas tienen un... Hay movie, hay movie, hay movie. Hay un montón de artistas ahí metidos. Pues, esa fue la idea. Entonces, yo grabé con José Aguirre, que es un gran trompetista colombiano, Luisito Aquino. Uno de los mejores trompetas de acá de Puerto Rico. Si no del mundo, está Jimmy Morales en la conga. Celso Clemente en el bongó. Pero en los coros está Luisito Ayala de Puerto Rican Power. Está Luisito Carrión. Está el maestro Víctor Manuel. Y está Gilberto Santa Rosa también. Así que tenemos un elenco bastante profundo ahí. No, sí, claro. Y al finalizar la entrevista, vamos a disfrutar de este videoclip. Que yo sé que todo el mundo va a querer disfrutar, no solamente del videoclip. No solo descargar la música, sino también ser parte de este evento. 19 de septiembre, a partir de las 9 de la noche. Es la COVID inmediata que nos ha llevado. Tuvimos la oportunidad aquí en República Dominicana, que también se ve a nivel internacional, de disfrutar de un concierto que hizo Héctor Acosta el Torito, vía streaming. Y también igual un artista dominicano que se llama Omega el Fuerte. No sé si lo conoces. Claro, claro que sí. A los dos lo conozco. Claro, tenemos la oportunidad de disfrutar y ahora vamos a disfrutar de ustedes. Que la gente puede ahí en pantalla ver todos los detalles de este evento. Si quieres agregar algún detalle del mismo, ya sea donde pueden comprar las entradas, donde te pueden seguir y descargar tu música también. Porque es un... Pues mira, toda mi música la pueden conseguir en Spotify, en Deezer, en todas estas plataformas digitales. Me pueden seguir en Instagram a través de aroba Jan Collazo. Jan se escribe con Y. Sí, ahí está gente en pantalla, para que busquen así mismo. Y entonces ahí están pendientes. Además, muy importante, para que no se pierdan este junte del maestro Tito Rojas y de Jan Collazo, para que no se lo pierdan, pueden conseguir los accesos a través de livepassplay.com. Usted entra ahí, se registra, lo puede pagar con una tarjeta de crédito o con cualquier tarjeta de crédito débito que tenga el logo de Visa o Mastercard. Así que es súper fácil. Que tenga su CBC atrás y además creo que cuesta 12 dólares, ¿no? No, oye, es más baratito, son 8 dólares, imagínate. Oye, 8 dólares. No te lo puedes perder. Claro, pero... Es más, es igualito que como cuando tú compras en Amazon con una vaina así. Así de fácil, es sencillo. Bueno, usted se deja de comprar un traje de baño en chain, señores, y va y compra esta entrada número uno para disfrutar de dos artistas maravillosos y número dos, y no menos importante, pues para apoyar a esta producción que la ha hecho con tanto amor y que la ha hecho un escenario bastante emblemático de la isla del encanto. Jan, muchísimas gracias por acompañarnos en esta entrevista. Dile a la gente dónde puedes caer con música y dónde otra vez puedes irte en las redes sociales. De verdad que sí, me puedes seguir en las redes sociales a través de Facebook como Jan Collazo, Instagram es aroba Jan Collazo, en Twitter aroba Jan, guión al piso Collazo. Y bien importante, bien importante, señores, vayan a livepassplay.com y compren el evento Salsa Premier. Jan Collazo y Tito Rojas desde el centro de Bellas Artes de Puerto Rico, próximo 19 de septiembre. No te lo puedes perder. Claro que no. Que tú vas a estar ahí. Claro que sí, yo te prometo que voy a estar disfrutando desde aquí, desde mi habitación, que es mi espacio, mi lugar que tengo. Y honrada, de verdad, y feliz de haber compartido contigo y haber recibido ese feedback de tu música. No solamente este evento tan importante que se va a celebrar este próximo 19, el 19 de septiembre, sino también, pues, conocer más de ti, más de tu proyecto y todo ese amor que le has puesto por la música por más de 15 años. Seguro que sí. Para mí es un honor. Gracias por la oportunidad. Así que a toda mi gente de República Dominicana, gracias por el cariño de siempre. Gracias por su merengue. Gracias por su salsa. Saludos a mi gente chiquito de Imbanda. Sí, bueno, pues vamos ahora a disfrutar de música de Jan Collazo. Y vamos a hacerlo a través de esta canción que, no te preocupes, y que, bueno, pues, es parte importante de él y de su carrera. Así que, con esto nos despedimos. Jan, gracias, muchísimas gracias por compartir. Yo te bendiga, yo te bendiga, éxito siempre. Amén. Y ahora tu película es otra, sé que estás con él queriendo besar mi boca, y como a mí en el silencio te provoca, loco sin ropa, una noche loca. Y ahora tu película es otra, sé que estás con él queriendo besar mi boca, y como a mí en el silencio te provoca, pasar a la escena de acción. Y ahora tu película es otra, sé que estás con él queriendo besar mi boca, y como a mí en el silencio te provoca, y como a mí en el silencio te provoca, y como a mí en el silencio te provoca, y como a mí en el silencio te provoca. Y ahora tu película es otra, sé que estás con él queriendo besar mi boca, y como a mí en el silencio te provoca, y como a mí en el silencio te provoca.